La enfermería, como una de las especialidades médicas más cercana al paciente y decisiva para su recuperación, se fortalece hoy con la apertura de un curso de emergente que formará 100 especialistas en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes. Nos hemos dado la tarea desde la institución formar todos estos estudiantes. Ha sido una selección que se ha hecho graduados de 12 grados, o sea, porque tenemos otras formaciones de noveno, pero esta va a ser de 12 grados, donde nuestro claustro, el del hospital, va a asumir la formación. Entre sus características tiene que en su primer año van a recibir todo un currículo que le aporte para poder, en un próximo año, en un segundo, asistir a pacientes, o sea, trabajar en nuestros servicios, y continuar su formación técnico-medio y sucesivamente licenciados en enfermería. El director Eduardo Fuentes identificó cualidades éticas como empatía, ser comunicativo, sensibilidad, cualidades que no deben faltar para atender al paciente, pues son el personal que más horas interactúa con el enfermo. Para los que se formarán, saben de la valía de su profesión. Porque me gusta sanar a los pacientes, que se sientan agradables cuando yo los atienda, que se vayan con la mejor satisfacción y que se vayan sanos, ese es el principal objetivo, que se vayan sanos a su casa. Las prácticas de estos especialistas serán realizadas en la instalación, lo que favorecerá los servicios de enfermería. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.